Bueno, estamos en 20 minutos, primer tiempo, 0 a 0. Corner que del ángulo ha formado tomando como referencia el estadio centenario. El ángulo de Olímpica y entra Corner que va a actuar. Otra vez David Tenanza del campo de juego. Atención Matías con ingreso a la cancha. Vamos a ver, creo que es Machado, espero confirmación. Me parece que del 7 Machado, Corner que va a actuar David Tenan. Al punto penal se coloca Formillano. A espalda Formillano está Gari Cajelmacher. Metido en el medio, pide a pelota Facundo Torre. Va a levantar la pelota. Hay 8 o 10 jugadores en 3 metros cuadrados. Un disparate en el centro de Tenan. Primero palo, saltó Cajelmacher. ¡Gol de Peñalol! ¡Gol de Peñalol! Entró Formillano en el segundo palo. Gol de estricta justicia. Dos cabezazos consecutivos ante un cerrargo que jamás daba respuesta. ¡Levanta a Tenan! Entró Cajelmacher al primer palo. Levantó de cabeza al otro palo. Y entre los zagueros metieron el gol. Repito que levanta a Tenan. Cabezazo violento y Formillano casi como no muy convencido. Como que no tenía realmente noción de qué pasaba. Peinó la pelota que picó cerca de la base. El vertical izquierdo. Con justicia pasó a ganar Peñalol. Sí, absolutamente. Largamente merecido el tanto de apertura por parte de Peñalol. El palo le había dicho que no a David Tenan. Era cuestión de afinar la puntería. De ser un poco más preciso. Cerro largo muy limitado. Muy echado atrás. Manda Peñalol. Da la sensación que va a ser una noche tranquila. Y de victoria para el conjunto de la Riera. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Gol y la noche para crecer. Estamos en 4 minutos 30. Segunda complementaria. Levanta violentamente la pelota el futbolista Tigre. Allá salta Álvaro Martínez. El tuyo ganó. Coloca la pelota para David Tenan. Nos van esperando un par de muchachos a largo. Esférico abierto para Facundo Torres. Torres colocó la pelota para Tigre. Corrió, llegó, metió. Tiro. Gol. Gol. Gol de Peñalol. Tenan. Se la llevó puesta. Entra a 200 kilómetros por hora. Y Terán definiéndole el área chica. Decreta a los siguientes minutos. En el segundo tiempo. El gol Carboneo. Reiteramos. Invasión por la punta izquierda. Esta vez Facundo Torres combina bien. Abrió el fútbol. Entró como si fuera puntero Piquere. La llevó puesta luego. El futbolista Terán. Ante el centro zurda violente Piquere. Llegó antes que agarre. Azorado. Quedó el janguero Ferreira. Peñalol 2. Zorargo 0. Por la Copa Sudamericana. Intervención ajustada. Y con una velocidad impresionante. De David Terán. El primero formiliano. El segundo Terán. Se está ganando Peñalol. Una preciosa jugada colectiva del equipo. Carbonero. Raza final para Piquere. Y el oportunismo de siempre. De David Terán. Un goleador con su etudinario. La jugada la arrancó. Facundo Torres. Lo que Peñalol debió hacer. En el primer tiempo. Lo confirma ahora. El amanecer del complemento. Segundo gol. Carbonero. Está bien que gane el equipo de la Riera. Esto huele a partido en el Parque Viera. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Atropella San Largo. Allá piden penal. Va corriendo el juego del partido. Penal. Penal. Penal a favor. De San Largo. Cajelmájer que va a pedir explicaciones. Y todavía le quedan 19 minutos al partido. Freita le dice. Mire que no pasó absolutamente nada. Habla con Giovanni González. El árbitro del partido. Penal. Penal. A favor del equipo de San Largo. Luego de un córner. Habían sacado del campo de juego a Largano. Se levantó un centro del segundo poste. Entraron varios. Entre ellos Borges. Saltó y le ganó a Pereira. La pelota es un costado. Y rebotó la pelota. Entre el pecho y el brazo de Cajelmájer. La verdad. Una jugada tremendamente polémica. Penal que corresponde al conjunto de San Largo. Sí, pero abre la mano. Y va con la mano hacia la pelota. Bloqueando el centro. Yo creo que está bien sancionado el penal por Diego Ribeiro. Por el gesto y el movimiento de Cajelmájer. De su brazo hacia el balón. Sí, pero eso la va a discutir Peñarol. Hasta toda la semana. Penal. Vamos a ver quién le pega. Atención, tiro penal. Se pone a partido San Largo. Y ya Peñarol hizo una cuanta variantes. Y, por ejemplo, donde está la cancha. David Terán. Arco que da espalda. A la hora del Prado. ¡A gol! ¡Gol! De Cajelmájer. Se tiró Darson al vertical derecho. El tiro alto, potente. Entró junto al vertical izquierdo. Bueno, se pone a un gol, ¿eh? Se pone un gol. El equipo a eso largo. Un impacto violento. Tirado por el número ocho. Entró con Stoll. Y Stoll que recién entró al campo. Para el juego. Con calzado, corrado. Remató violentamente derecha. Darson fue. Al paro derecho. El tiro de Stoll. Alto. Sobre el ángulo superior izquierdo. Ahora gana Peñarol. Dos a uno. Un momento de emotividad. No hubo incertidumbre. Se puso un gol cerro largo. Un momento de expectativa. Porque Peñarol tenía el partido controlado. En el momento que hacen las variantes los entrenadores. Llega este penal. Le pegó muy bien Stoll. No adivinó hacia dónde iba la pelota. El arquero Dabson. Descuenta cerro largo. Y el partido cobra en emoción. Cuando lo tenía absolutamente dominado Peñarol. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la doce! Para crecer. Ya adelanta la pelota. Franco Martínez. Franco Martínez va colocando. En decisión de Giovanni. Giovanni González más atrás. Para Cajelmájar. Levanta. Centra. Tejando la pelota. El correcto. Zaguero Ferreira. Es Ferreira que levanta. Violento en decisión de Machado. Arranca Machado saltando primero. La piedra frente a Cajelmájar. Vuelve a tomar la pelota delante. Pasa mal la pelota. Está beso. Neto. Espejando Peñarol. Esférico lanzado. Por Franco Martínez. Franco Martínez para Giovanni. Exausto. Cansado. Fatigado. La perdió. Resta. Sonargo. Ha vuelto a pelota. Neto. Neto para Ferreira. Ferreira para Neto. En la mitad del campo de juego. La va buscando el futbolista Peñarol. No llega a vestir no Álvarez Martínez. Y ha tomado la pelota. Ferreira. Ferreira para Mauro Brasil. Brasil levantó para Borges. Corre todo lo que puede. Le falta oxígeno al futbolista Borges. Y despeja la pelota Cajelmájar. A la cruzada. Está ganando 2 a 1. Con la soga al cuello Peñarol. Contra las cuerdas ahora. Porque se levanta centro en dirección de Stoll. Atropella a Stoll. La pelota a espalda del futbolista. Joaquín Piqueré. Va a Stoll con la pelota. Por acá. Por allá. Cintura mimbre. Centro. Gol. Borges. Gol. De Cerro Largo. De cabeza empató Borges. Bueno. Qué jugador Borges para Peñarol. El otro día. Las otras semanas. Allá en Melo. Le peinó una pelota impresionante a la saga. Y empata Cerro Largo. Peñarol. Que después de los 20 minutos. Jamás. Jamás. Tuvo un buen juego colectivo. Fracasó rotundamente el juego aéreo en su área. Se amacaba machado. Peñarol. Anticipa notable el futbolista Borges. Increíble. Anticipa Cajelmacher. Lo dejó parado. Sí. El carezazo de Borges. Lo deja parado. A Kevin Dawson. Y con la última gota de sudor. Borges empata el partido. Está en 2 a 2. Y ya había avisado. Le ganó toda la noche. Por arriba Borges a Cajelmacher. Y en esta no fue la excepción. Acostumbrado a amargarle la fiesta en la hora. Peñarol. El goleador Arachán no perdona. Un centro puesto ahí. A la cabeza. Borges empata. Y no es extraño. Porque ya venía insinuando el equipo Arachán. Inconsistente. Absolutamente Peñarol. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Y esto va de yapa. Esto realmente va de yapa. Y esto va de yapa.